¿Qué tal? Muy buenas noches. Este lunes con un estudio sobre el trastorno del espectro autista. La UMH participa en un estudio en el que se busca evaluar la utilidad para el tratamiento del TEA. Busca ayudar a los menores a reconocer y gestionar la información emocional, así como para mejorar el comportamiento. Vueltas al Palacio. El Partido Socialista denuncia que el presupuesto de la Diputación no contempla la redacción del anteproyecto del Palacio de Congreso. Sin embargo, la Administración Provincial anuncia que se incluirá con el remanente. Feria del Calzado. Varias empresas ilicitanas de los componentes para el calzado acuden a partir de mañana a la Feria Premier Vision de París para seguir consolidando clientes franceses. En los deportes, a tiro del ascenso directo. El Elche se sitúa a dos puntos tan solo del ascenso directo a primera tras su victoria por dos goles a cero ante el Burgos. Los goles de Pedro Vigas y de Mourad le dieron la victoria a los ilicitanos en un final de partido pleno de emoción. La UMH evaluará la utilidad de robots para el tratamiento del trastorno del espectro autista. El proyecto está centrado en aumentar la motivación y las respuestas emocionales de niños y niñas con este trastorno con ayuda de robots sociales. La Universidad Miguel Hernández de Elche junto con la Universidad Politécnica de Cartagena van a estudiar soluciones personalizadas que ofrecen robots sociales para mejorar el comportamiento y la respuesta especial de los niños y niñas con trastorno del espectro autista. El principal objetivo del proyecto es ayudarles a reconocer y gestionar la información emocional de los menores con problemas para reconocer así las emociones. Según explica el doctor Eduardo Fernández, director del Grupo de Neuroingeniería Biomédica y del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es un proyecto multidisciplinar en el que colaboran expertos de ingeniería biomédica, robótica, pediatría y neurorehabilitación. Para ello utilizan distintas técnicas como cámaras para la detección de gestos y técnicas de seguimiento de la mirada. Además, añade que los menores interaccionan con los robots siendo un juego para ellos y destaca que el foco del proyecto está puesto en las necesidades de los pequeños y no en la de los robots. José Manuel Fernández, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, destaca que el proyecto integra aspectos asociados a la ingeniería biomédica como técnicas de inteligencia artificial y nuevos robots de aspecto humano capaces de enseñar a los pequeños lo que significan las diferentes expresiones y emociones. Por otro lado, el investigador Francisco Sánchez Ferrer, que colabora en el proyecto, añade que este tipo de aproximaciones terapéuticas se basan en la integración de la respuesta fisiológica perceptiva y conductual de los niños y niñas. Empresas de Elche de componentes para el calzado presentan sus novedades en la Premier Vision París del 6 al 8 de febrero. Las firmas de componentes, tejidos y curtidos para el calzado y más roquinería muestran su propuesta para primavera-verano 2025. Las empresas de componentes, tejidos y curtidos para el calzado y la marroquinería del Che presentan desde mañana y hasta el jueves las novedades primavera-verano 2025 en la Feria Premier Vision de París. El evento tendrá un formato híbrido donde las firmas participarán tanto en formato físico como digital. La feria coge un total de 1.174 expositores de 42 países con mayor presencia de expositores de Italia, seguido de Turquía y Francia. El objetivo es presentar sus nuevas colecciones de la temporada a sus clientes para consolidarlos, pero también para ampliar la cartera, sobre todo, del mercado francés. Las firmas españolas agrupadas expondrán principalmente en los salones Premier Vision Accesorios y en el de Premier Vision Leather. Este último será visitado por empresas y diseñadores del sector de la moda en general con la participación de 80 empresas. Por otro lado, en el Salón Accesorios expondrán 195. Los productos que se exponen en el Salón son botones, adornos, cordones, etiquetas o cremalleras. Después de este evento en París, las empresas españolas del sector se darán cita en Milán, en la Feria Línea Pell, este mismo mes de febrero, y después Futur Moda, que se celebra en Elche los días 13 y 14 de marzo. En Crónica Política, el Partido Socialista denuncia la falta de interés de la Diputación hacia Elche. Los socialistas aseguran que las cuentas provinciales no recogen el anteproyecto para el Palacio de Congresos del que todavía no se ha firmado el convenio. El Partido Socialista ha denunciado esta mañana la falta de interés de la Diputación hacia Elche por la falta de inversión en los presupuestos de la Administración Provincial en la ciudad. El diputado socialista Francis Rubio ha explicado que han presentado 77 enmiendas por más de 11 millones de euros, de los que 575.000 estaban destinados a Elche. Rubio ha destacado que se pedía incrementar las partidas destinadas al Ministeri de Elche, el Palmeral o al MUPE. Además, ha lamentado que una vez más la Diputación de Alicante no se suma al Fondo de Cooperación Local, como sí lo hace en Castellón y Valencia, por lo que Elche dejará de recibir en torno a 600.000 euros. Asimismo, ha aclarado que tampoco se recoge ninguna referencia a la puesta en marcha de la sede de la Diputación en el Aula CAM, ubicada en la Glorieta, ni al Palacio de Congresos. Hoy Elche pierde con los presupuestos del PP de Toni Pérez en la Diputación de Alicante. Presupuestos que, pese a contar con mayoría absoluta, ha tardado en confeccionar y en aprobar, llevándonos al segundo mes del año. Y esto es debido a la inanición y al espíritu de parálisis a los que ya nos tiene acostumbrados. Este miércoles estamos convocados para votar dichos presupuestos. En este sentido, el portavoz del PSOE en Elche, Héctor Díez, ha asegurado que no se han producido avances en la construcción de este edificio para lo que se compraron los terrenos a finales del año 2022. Díez ha señalado que el alcalde de Elche y el presidente de la Diputación todavía no han firmado el convenio para que se pueda proceder a encargar el anteproyecto del Palacio de Congresos. Los socialistas propusieron una enmienda por valor de 300.000 euros para la elaboración de este documento. Sin embargo, la propuesta se ha rechazado a diferencia de lo que ha ocurrido con Alicante. En este caso, el presupuesto sí que recoge una partida para redactar el anteproyecto de su Palacio de Congresos. Seis años lleva el Partido Popular de la Diputación prometiendo este Palacio de Congresos, desde el presidente Carlos Sánchez, pasando por el señor Mazón y ahora con el señor Tony Pérez. Todo esto gobernando el Partido Popular siempre y, como les decía, muchos años ya de promesas que, desde luego, no se traducen en que tengamos ni siquiera un mísero anteproyecto de Palacio Provincial. Año 2021. Presupuesto de la Diputación. 50.000 euros para el anteproyecto de Elche. No se hizo nada. Año 2022. De nuevo, 50.000 euros en el presupuesto de la Diputación, que luego subió hasta 250.000 euros con el remanente y no se hizo nada. Año 2023. 70.000 euros en los presupuestos de la Diputación para el anteproyecto de Elche y no se hizo nada. Frente a esto, la Diputación ha emitido un comunicado esta misma tarde para dar a conocer que se van a contemplar en los presupuestos más de 300.000 euros para la redacción del anteproyecto a cargo del remanente. Vamos ya con otro asunto. Elche celebra la fiesta de Carnaval este mismo sábado. La cita se llevará a cabo en la Plaza de Baix con multitud de actividades dirigidas a todas las edades. Elche celebra este próximo sábado la fiesta de Carnaval. A las 5 de la tarde dará comienzo la fiesta infantil, donde niños y niñas podrán disfrutar de hinchables y talleres de máscaras creativas. También habrá pintacaras o globoflexia. Una hora más tarde, la fiesta comenzará con los cantajuegos desde el escenario situado en la Plaza de Baix. Además, contarán con la presencia de conocidos personajes como Papa Pitufo, La Pitufina, La Patrulla Canina, Gudi de Toy Story, Pocoyo o Mini. Una vez finalice la actuación, los más pequeños podrán subir al escenario a hacerse fotografías con estos personajes en el fotocall. También tendrá lugar el sorteo de regalos para los disfraces más originales. La concejala de festejos del Ayuntamiento delche ha explicado que habrá un total de 30 premios para los más pequeños y jóvenes y un sorteo de 5 cenas para los disfraces grupales. Quienes deseen participar en el sorteo de regalos tendrán que inscribirse previamente en la caseta que se va a instalar el mismo sábado en la Plaza de Baix de 5 a 8 de la tarde. Habrá todo tipo de talleres, como talleres de globoflexia, talleres para confeccionar máscaras, talleres de pintacaras o incluso unos talleres de diferentes juegos. A partir de las 6 de la tarde, en el escenario que montaremos, los más pequeños podrán disfrutar de un cantajuegos con personajes como Papa Pitufo, Pitufina, Mini, tendremos también a Woody, tendremos a Marshall de la Patrulla Canina o incluso a Zuma. Y a partir de las 7 de la tarde, una vez terminado ese cantajuegos, donde los niños podrán interactuar con sus personajes favoritos, estará el, ya más que instaurado, concurso de disfraces, donde todos los niños, papás, adolescentes, jóvenes que vayan disfrazados, podrán subir al escenario para hacerse las fotografías con los personajes que ellos quieran y además entrarán en el concurso de hasta 30 sorpresas que habrán y para los disfraces en conjunto habrán 5 cenas. La fiesta la cerrará el DJ Jesús Rodríguez, que pinchará música a partir de las 9 de la noche para los jóvenes y finalizará a la 1 de la madrugada. Inmaculada Mora ha señalado que la plaza estará abierta al público con la presencia de la policía local para evitar cualquier incidente. Elche lleva a cabo las mejoras de la Biblioteca Pública Municipal Alberto Miralles de Altavix. El Ayuntamiento pretende llevar a cabo estas actuaciones en todas las salas de estudio del municipio. El Ayuntamiento de Elche ha realizado una serie de actuaciones en la Biblioteca Pública Municipal Alberto Miralles del barrio de Altavix con el objetivo de adecuarlas a las necesidades de los usuarios y usuarias. Estas actuaciones abarcan tanto la renovación del sistema de la iluminación LED, enchufes y la implantación de cámaras de seguridad, como la mejora y ampliación del sistema de red Wi-Fi, tal como ha explicado el concejal de innovación José Navarro. Dar, recoger esas necesidades con la mejora de la red Wi-Fi, haciendo una red Wi-Fi capaz de soportar todos los medios digitales que necesitan nuestros estudiantes. Por otro lado, poner a disposición de los estudiantes enchufes, enchufes donde puedan cargar sus diferentes dispositivos. También, una de las reivindicaciones, como era la mejora de la iluminación, la hemos llevado a cabo instalando iluminación LED, que da unas mejores condiciones de estudio para todos los usuarios que acuden a las salas de estudios. Hemos realizado también la instalación de cámaras de vigilancia, debidamente señalizadas, como podéis ver a mis espaldas. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad. La seguridad en estas salas de estudios es fundamental, porque muchas veces ese estudio se realiza en horas, donde el tránsito no es del todo fluido, y necesitan sentirse seguros nuestros estudiantes. Navarro también ha añadido que otra novedad es la instalación de una pantalla LED que muestra información relevante no solo del ámbito municipal, sino además de las diferentes opciones formativas y acciones culturales. Por su parte, la Edil de Juventud, María Bonmatí, ha añadido que estas reformas parten de la petición de mejora por parte de los estudiantes. Asimismo, ha puntualizado que el Ayuntamiento tiene la intención de llevar a cabo estas actuaciones en todas las salas de estudio del municipio. Peticiones históricas que han llegado a la Concejalía de Juventud desde hace muchísimos años. Y entonces el Gobierno municipal tiene el firme compromiso de mejorar todas las instalaciones, tanto educativas como a las que competen, para mejorar la formación de los ilicitanos y de los jóvenes ilicitanos. Y esta es prueba de ello. Hemos empezado por esta sala de estudio, pero el compromiso es mejorar todas las salas de estudio de Elche para que los estudiantes cuentes con las mejores infraestructuras. En los sucesos, detenido un hombre por fracturar los retrovisores de al menos una decena de vehículos. Entre sus pertenencias se encontraron tres ganzúas, dos pelotas de golf o destornilladores. Una dotación de la policía local de Elche fue avisada de que en la zona del Parque Jaume I un hombre estaba golpeando varios vehículos. Los testigos pudieron facilitar la descripción del implicado y la dirección que había tomado. Mientras los agentes realizaban diversas batidas por los alrededores, recibieron la llamada de un ciudadano informando de que estaba siguiendo a un hombre que estaba produciendo daños a los retrovisores de los vehículos. De inmediato, los policías se dirigieron hasta el lugar y localizaron a un hombre que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Unos metros más adelante, se encontraron con el testigo que había llamado por teléfono y este señaló al implicado como presunto autor de los daños. Además, los agentes encontraron varias herramientas que presumiblemente había empleado para dañar los coches, como tres ganzúas, dos pelotas de golf o varios destornilladores. Del mismo modo, los policías inspeccionaron los vehículos estacionados en las calles por las que había pasado el hombre y comprobaron hasta diez coches con los retrovisores rotos. Dado lo ocurrido, el hombre de 37 años fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y en este lunes nos asomamos a la Universidad Miguel Hernández. Queremos conocer cómo inician este año, cuáles son los retos y también lo que supone estar al frente de la Conferencia de Universidades Públicas Valencianas. Para ello contamos con el rector de la Universidad Miguel Hernández, con Juan José Ruiz. Muy buenas noches, rector. Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo afronta este nuevo año, este 2024? Bueno, pues como siempre, con muchos temas pendientes, con incertidumbre en el panorama y con muchas cosas que reivindicar. Es decir, como siempre. Y además del cargo como rector, desde donde reivindica, y así nos consta, también ahora desde la presidencia de la Conferencia de Universidades Públicas Valencianas. Sabes que en realidad es un cargo rotatorio y hemos intercambiado. Le tocaba este año, este curso, a la rectora de la UJI, a Eva Alcón, pero como ella está ahora de presidente de la Conferencia Nacional, pues me pidió que lo intercambiáramos unos años para estar un poco más liberada, porque desde luego tiene mucho trabajo también en la nacional. ¿Qué supone para la UMH encargarse de la presidencia de la conferencia? Bueno, ser presidente de la conferencia en realidad supone un poco ser el portavoz, más que nada. Portavoz, coordinar las reuniones, hacer los comunicados conjuntamente, pero bueno, siempre es una oportunidad, lógicamente, para una universidad, una de las cinco universidades, pues estás más en las noticias. ¿Qué es lo que van a reivindicar desde la confederencia este año? Me consta que hay cuestiones que además vienen de años atrás que se siguen reivindicando y que supongo que ahora desde la presidencia también lo van a llevar. Así es, así es. Como sabes, siempre vamos a vueltas con el tema de la financiación y sobre todo, más que con la financiación, con la planificación de la financiación. Es decir, el famoso plan plenar de financiación que queremos las universidades para poder planificar adecuadamente nuestros recursos, nuestra oferta de títulos, nuestra plantilla docente, nuestros programas propios de investigación. Todo ello depende de una financiación que no se puede estar negociando todos los años, que tiene que estar planificada para poder hacer algo sensato. ¿Y en qué punto se encuentra esa negociación? Pues por lo que dijo la secretaria autonómica, ahora vamos a empezar, justo ahora, esta semana, nos iban a convocar, iban a convocar los equipos económicos para empezar las negociaciones. Entiendo que eso les va a dar más libertad a la hora de poder gestionar las universidades y sobre todo más tranquilidad, porque ya saben un poco con qué presupuesto cuentan. Efectivamente, la escena de todos los años de la negociación de los presupuestos a finales de año es una escena dantesca y terrorífica, sobre todo para los equipos económicos. Entonces, si eso lo podemos obviar y podemos hacer algo planificado, pues lógicamente da más tranquilidad y además permite focalizar más los esfuerzos. Es decir, es rentable para las universidades tener ese plan plurianual de financiación. Con ese plan plurianual de financiación supongo que también es más fácil diseñar ese mapa de titulaciones que también reivindican, ¿verdad? Eso es lo que te he comentado, porque la universidad tiene que planificar su plantilla docente, que depende, por ejemplo, de oferta de títulos. Entonces, puede planificar mejor la plantilla docente, sus recursos propios en función de los títulos que se quieran impartir. La Universidad Miguel Hernández cada año intenta incorporar nuevas titulaciones, intenta mantener al día sus titulaciones para poder seguir atrayendo estudiantes. ¿Qué es lo que quieren hacer en este sentido de cara a los próximos años? Bueno, habíamos estado durante los últimos años y por falta de financiación y por prudencia un poco parados en la oferta de nuevos grados. Habíamos focalizado sobre todo la nueva oferta docente en másteres. Los másteres son, como sabes, mucho más, se pueden implantar más rápidamente y se pueden también adecuar más rápidamente. En el caso de los grados, ya tenemos dos nuevos grados que se van a implantar este curso que viene, que es el de gestión de moda y el de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y la línea va un poco por ahí, por ver títulos que puedan tener realmente una acogida y sobre todo una relación con el sector empresarial. Y aparte de estos dos cursos, no sé si la Universidad Miguel Hernández hablaba de la inteligencia artificial, que es unos estudios que ahora mismo tienen mucha demanda, no sé si hacia ese camino quiere trabajar la Universidad Miguel Hernández, que además siempre ha sido muy puntera en lo que tiene que ver con la tecnología. Efectivamente, ahí somos punteros en la tecnología y punteros también en la docencia, porque sabes que tenemos programas propios de inteligencia artificial para nuestros estudiantes también, porque es una competencia transversal la inteligencia artificial que tiene que empezar ya desde primero. Pero sí, hay grados como también queríamos. Bueno, este que te he dicho, de ciencia de datos e inteligencia artificial, y también hay algunos de robótica que queremos implantar relacionado también con la inteligencia artificial. En lo que tiene que ver con las infraestructuras, también trabajan año a año en modernizar las infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández y del resto de campus que conforman la universidad. ¿Cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo y que se están llevando a cabo en estos meses? Bueno, este año va a ser bastante bueno en cuanto a finalización de proyectos. Tenemos ya el balón implantado de este año ya, pero que el mobiliario, que en el mes de febrero tenemos previsto ya que empiece su actividad. Tenemos el edificio departamental, un edificio enorme en el centro que ha estado parado, pero que a final de año pensamos que lo podemos recibir y empezar a utilizar, porque tenemos ahora mismo escasez de aulas. Ahora mismo coincidirá, estamos planificando esta mañana que coincide selectividad con clases y ya tenemos problemas de aulas. Entonces, esos problemas se van a resolver. Y luego en los otros campus también, en Altea tenemos otro edificio que se va a inaugurar ahora en marzo seguramente, en el campus de Bellas Artes. Y en San Juan tenemos también otro edificio que también los problemas de espacio en San Juan son terroríficos y que este va a contribuir a resolverlos. El edificio Concepción Alisande, que también lleva muy buena marcha, que posiblemente esté este año. Y en Orihuela también hemos hecho remodelaciones de edificios, porque en todos los campus tenemos actuaciones. ¿Cómo está la situación respecto a medicina en la universidad? ¿Estaba todo en este proceso judicial en el que están inmersos? ¿En qué punto se encuentra y hacia dónde camina este asunto? Bueno, pues como presidente de la CUP no me gustaría mucho hablar de medicina, porque parece que esté utilizando para un tema personal. Es un conflicto que está en ese punto. Y está, de momento, el contencioso está puesto y sigue su marcha. No sé, no te puedo decir los plazos, porque en la justicia sabes tú que los plazos son a veces impedecibles. Pues Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández, presidente de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.